En el marco del contexto que enfrenta el país la violencia hacia la mujer, se ha profundizado cada día más, así lo alega María Teresa Blandón, del movimiento feminista. De muchas maneras se ha incrementado la violencia, que ya es un problema endémico en el país, pero que se vuelve más grave cuando es el propio Estado quien promueve esa violencia. Es decir, antes de la crisis ya contabilizábamos cada año femicidios, abusos sexuales, violaciones, muchas de las cuales han sido dadas a conocer por el Instituto de Medicina Legal, aunque sabemos que es un subregistro. Pero a partir de la crisis lo nuevo es que el propio Estado fomenta, promueve la violencia contra las mujeres. Blandón detalla que la violencia ha sido avivada por el gobierno de turno, desde que encarcela a las mujeres por el solo hecho de haberse manifestado. El Estado ha promovido un discurso de odio a las mujeres, digamos que se han manifestado públicamente para denunciar violación a los derechos humanos. Bueno, recuerde que hasta hace muy poco tiempo teníamos alrededor de 48 mujeres presas políticas, la mayoría de las cuales sufrió tratos, digamos, bastante crueles e inhumanos. Algunas de las mujeres que fueron secuestradas por paramilitares y por policías fueron víctimas de abuso sexual, de violación, ninguno de estos casos ha sido investigado por el Estado. La feminista además demandó la liberación de María Ruiz Briceño y los demás reos políticos. Mire, a este momento entendemos que solo hay una mujer joven, María Ruiz Briceño, que es una presa política, que la apresaron por manifestarse públicamente. Pero la postura del movimiento feminista sigue siendo la demanda de liberación total de los 140 presos políticos que están en distintas cárceles del país. Noticias 12, Teresa Reyes.